21 en adelante Entonces dijo Moisés Aarón Oiga ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió No se encienda la ira de mi Señor Tú conoces al pueblo que es propenso a hacer el mal o que está en él el mal Porque me dijeron Haznos un Dios que vaya delante de nosotros Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés El hombre que nos sacó de la tierra de Egipto Y yo les dije El que tenga oro que se lo quite y me lo dieron Mi hermano, mi hermano Lo que dijo no tiene sentido Y lo eché al fuego y salió un becerro Mi hermano ¿Qué mentiras? ¿Cómo usted va a aventar un puño de oro y hermano y va a salir hecho una figura de un becerro? Claro que no Lo tuvieron que moldear Lo tuvieron que hacer hermano Pero como le digo las excusas El no reconocer Hermano El no confrontar la situación Siempre salen hermano las excusas Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo El que esté por el Señor venga a mí Y se juntaron a él todos los hijos de Levi Y él les dijo Así dice el Señor Dios de Israel Póngase cada uno su espada sobre el mudo y pasar y repasar y pasar y repasar por el campamento de puerta en puerta y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente ¡Wow! Y a su vecino Y los hijos de Levi hicieron conforme a las palabras de Moisés Y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo Y Moisés dijo Consagrados hoy El Señor pues Cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano para que hoy él os dé una bendición Y se dio que el día siguiente Moisés Dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido un gran pecado Y yo ahora voy a subir al Señor Quizá pueda ser expiación por vuestro pecado Entonces volvió Moisés al Señor y dijo ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado Se ha hecho un Dios de oro Dice esta versión hermano O unos dioses de oro como diga la sugestión Pero ahora si es tu voluntad perdona su pecado Y si no bórrame del libro que has escrito Y el Señor dijo a Moisés El que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro Alguien dice hermano que el Señor ya no borra los que están escritos en el libro de la vida Pero Apocalipsis lo dice bien claro Son los que creen que hermano que la salvación ya es salvo siempre salvo que puede hacer lo que quiera y ya no se condena Bueno Pero ahora ve cuando es el pueblo donde te he dicho Aquí mi ángel llega delante de ti más el día que yo los visite los castigaré por su pecado Y el Señor y yo al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho ¿Qué estamos viendo aquí hermano? Otra mismita historia Un hombre hermano que les le dieron hermano también indicaciones específicas Mira Aarón Yo voy a subir al monte voy a hablar con el Señor Espérame aquí abajo con el pueblo El trabajo hermano de Aarón era de gracia ahí con el pueblo Pero dicen hermano que ahí la palabra que cuando empezó hermano a tardarse Moisés la gente acabamos empezó hermano a desesperar y dijo No, este Moisés ya no va a venir Haznos un becerro de Dios Haznos Ahí lo dice hermano Vamos a ver más arribita Vamos a ver Vamos a ver el 32 desde el 32 en adelante Cuando el pueblo vio que Moisés se tardaba en bajar del monte la gente se congregó alrededor de Aarón oiga y le dijo levántate levántate ven haznos un Dios Ya ve que están diciendo hermano que se los haga Ya ve que está escuchando al pueblo Ya ve hermano que le dijeron hazlo no nomás avienta el oro y va a salir un becerro no, no, no haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a esta Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y Aarón les dijo quitar los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos de vuestras hijas y tráedmelos entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tienen las orejas y los llevaron Aarón y él los tomó en sus manos aquí está hermano aquí está y él los tomó de sus manos y que dice y le dio forma ya ve hermano como la mentira como las excusas hermano cuando de veras hermano él había hecho el becerro con sus propias manos él le dio forma pero allá estaba de mano con sus excusas echándole la culpa al pueblo que el pueblo hermano esto y que él nomás aventó el oro y que se salió un becerro dice y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto cuando Aarón vio esto fíjese hermano cuando Aarón vio esto edificó un altar delante del becerro Aarón lo hizo el becerro y el altar y allá hermano excusándose sacando hermano excusas echando mentiras cuando Aarón vio esto edificó un altar delante del becerro y Aarón oiga hermano sigue Aarón ya no es el pueblo pues es el es el sacerdote Aarón y Aarón hizo una proclama diciendo mañana será fiesta para el Señor y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse entonces el Señor habló a Moisés diciendo pronto desciende pronto porque tu pueblo que sacaste la tierra de Egipto se ha corrompido bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado le han ofrecido sacrificios y han dicho este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto y el Señor dijo a Moisés he visto este pueblo y aquí es pueblo de dura servicio ahora pues déjame para que se encienda mira contra ellos y los consuma más de ti yo haré una gran nación entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo oh Señor porque se enciende tu mira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte porque han de hablar a los egipcios diciendo por malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra vuélvete de tu ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo acuérdate de Abraham de Isaac y Israel siervos tuyos a quienes curaste por ti mismo y les dijiste yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda la tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo ya lo demás ahí hermanos de cómo sabe cómo es ese hermano quebra las tablas y etcétera etcétera Dios y hermanos las mentiras de un hombre ¿cuántas mentiras eran todos? ¿verdad? cuando hermano lo confronta Moisés le dice ¿qué has pecado? ¿qué pecado? ¿qué te ha hecho este pueblo para que los hayas cometer semejante pecado? ¿por qué hiciste semejante pecado? ¿qué te ha hecho este pueblo para que los metas en problemas? porque hermano después de ahí usted sabe así como hermano Moisés dijo a los a los a los a los a los hermanos a los de Leví que fueran a matar a todos sus hermanos a sus vecinos a sus parientes hermano cayeron dice como tres mil hombres y cayeron aquellos tres mil hombres del pueblo ¿todo por qué hermano? por causa de uno que no hermano escuchó las instrucciones que no hizo lo que se le dijo sino que oyó pues lo que el pueblo quería hermano y que cuando vinieron a pedirle cuenta empezó hermano a sacar las excusas empezó a echar mentiras empezó a quererse sacar hermano como quien dice hermano a tirar la bolita para otro lado echarle la culpa al pueblo y diciendo no, no, no ellos me dijeron que hiciera uno y yo no les dije que se quitaran los agentes los brazaletes y lo aventé al juego y de ahí salió el de cerro mi hermano cuanta mentira todo por no tomar una responsabilidad si él le ha dicho si ya sabes que Moisés de veras de veras la reemos no seguir tus instrucciones la verdad si ellos me dijeron que ya te estabas tardando y pues yo la verdad como la verdad mire que ya no ibas a bajar del monte a lo mejor ya te ibas a quedar pues también yo decidí y les quité todo el oro que traían y luego lo fundí y le empecé con un buril a hacerle la forma de un becerro y luego hice un altar fíjate Moisés hasta donde llegué a hacerle un altar a este becerro siendo que Dios abomina la idolatría siendo que Dios aborrece los ídolos fíjate que yo me puse a hacerle un altar a este becerro y no tan solo eso Moisés fíjate que los convoqué para que el siguiente día hiciéramos fiesta a este becerro no hermano viene Moisés y le reclama y este hermano dice no pues que este pueblo me dijo yo aventé el oro y salió un becerro tres mentirotas hermano tres mentiras grandes que costó la vida de tres mil hombres mi hermano lo que puede causar una cosa que nosotros hagamos muerte a otros inocentes y lo malo es de que si no somos sinceros delante de Dios hermano a Saúl le costó el reino a Saúl le costó que lo quitaran de rey y todo hermano por no seguir instrucciones de Dios y todo por no acatar lo que Dios nos dice cometemos hermano tremendos problemas o tremendas circunstancias y después como le digo hermano le queremos echar la culpa a medio mundo queremos salirnos del problema sacarnos hermano de la situación embarrando a medio mundo sabiendo que nosotros hermano fuimos los que hicimos tal cosa está como cuando alguien hermano que se mete con alguien y sale la mujer embarazada y que le dice no, así como fuiste sombrecito para embarazarla sombrecito para mantener le dará un trabajo y ponerte a trabajar pues de la misma manera hermano esta gente que miramos hermano son gente hermano Adán y Eva echándole la culpa a uno a otro Saúl echándole la culpa al pueblo y luego Sarai echándole la culpa al esposo después de que ella había sido la idea aquí vemos a Arón echándole la culpa para el pueblo y echando unas mentirotas hermano con tal de salirse del problema ¿no se parece eso a muchos de nosotros hermano? que cuando ya vemos la cosa dura hermano ya no hayamos ni que inventar con tal de limpiarnos las manos hermano hay otro ejemplo tremendo hermano increíble pero ahí está en la Biblia dije que hoy nos vamos temprano ¿verdad? déjame un versículo quizás dos más mire hermano Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 versículo vamos a leer desde el 54 ya lo tienen Lucas 22 versículo 54 dice habiéndole arrestado o sea el señor Jesús se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo de sedote mas Pedro le seguía de lejos después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos Pedro se sentó entre ellos y una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbra fijándose fijándose en él detenidamente dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer y yo ni le conozco un poco después otro hermano dijo tú también eres uno de ellos pero Pedro dijo hombre no es cierto yo no soy yo no soy de ellos yo no ando con él pasaba como una hora otro insistía diciendo ciertamente este también andaba con él pues él también es Galileo pero Pedro dijo hombre yo no sé de qué hablas y al instante estando él todavía hablando cantó un gallo entonces el señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del señor como le había dicho antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente fíjese hermano un hombre que decía señor mi vida daré por ti señor señor aunque todos te dejaren yo no te dejaré señor era el que más hablaba pero cuando se trató hermano de sacarle la verdad tú andabas con él no yo 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 no fui yo no soy tú eras el que andabas con él no yo ni lo conozco mi hermano cuando de veras se trataba de que él confrontara lo que en realidad había hecho de andar con el señor jesús hermano era lo que tenían que hacer decir sí pues sí yo andaba con él soy de ellos es más soy su preferido no tres veces lo negó hermano cuando miró el problema cuando miró que lo podían matar cuando miró que hermano lo podían agarrar y meter en la cárcel lo que sea prefirió mejor limpiarse las manos decir no yo no andaba con él yo no fui no 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 yo no soy de ellos como no como la verma el hombre que sea señor mi vida la haré por ti señor aunque todos te dejen yo no te dejaré el señor le había dicho hermano unos momentos atrás el señor le había dicho hermano ahí en donde está ahorita lo miré hermano por ahorita ahorita lo miré ahí atrás 31 32 31 que dice dice dijo también el señor Simón Simón hablándole a Pedro he aquí que Satanás os ha pedido de él he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos señor dijo él dijo Pedro dispuesto estoy ahí contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces ahí está mire hermano el señor le dio instrucciones ya le había dicho igual que a los otros ya les había dicho el señor a la nieva el señor le dijo no coman de esto allá a Saúl le dijeron mata a todos mata a todos los anatemas allá hermano a Sarai ya les había dicho el señor y a Abraham esperen la promesa ya tenían todas las instrucciones a Pedro se habían dado también las instrucciones Pedro mira le hago el capido para zarandearte pero no te preocupes yo voy a orar orar al padre para que tu fe no falte y una vez que que vuelvas confirma a tus hermanos él ya le había dado instrucciones que lo iban a zarandear pero a la hora del problema a la hora que como le digo que quizá lo iban a matar o meter a la cárcel hermano ahí prefirió como le digo mire lavarse las manos y decir yo no fui yo no anduve yo no soy yo no soy de ellos que tremendo verdad que si y ahí por ahí hermano hay un chiste que dicen porque Pedro negó al gallo perdón perdón al señor negó perdón al señor el señor había gallo pero Pedro negó al señor tres veces y cantó el gallo y ahí por ahí hay un chiste que dice hay unos que han llegado tantas veces al señor que ya hasta el gallo es compositor ya no nomás cantó tres veces ya hasta es compositor hermanos amados hasta Pedrito el que andaba con el señor uno de los tres íntimos sabe que el señor subía a hermano ahora subía a la configuración y esto y ahí va Pedro Juan y Gacobo uno de los más cercanos hermano aún hermano cuando se dieron instrucciones y cuando se trató hermano de ver a ser hermano de confrontar el problema también hermano no lo confrontó dijo no yo yo no fui no yo no soy de ellos no yo yo no yo no hermano déjeme déjeme para agradecerle lo que leímos de Samuel porque ese tiene más enseñanza todavía primera de Samuel de Saúl primera de Samuel capítulo 15 ahí están las instrucciones que le dieron bien claras hermano a Saúl Samuel dijo a Saúl el señor me envió para que te juguera por rey sobre su pueblo sobre el rey ahora pues está atento a las palabras del señor y ahí le dice en el versículo 3 lo que lo que quiere que haga ve ahora y ataca a Malé y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres a niños como a niños de pecho a bueyes como a ovejas a camellos como asnos el 9 pero Saúl y el pueblo quien dice el primer hermano Saúl entonces porque allá le dijo a Samuel es que oía al pueblo no ahí está primeramente mencionando a Saúl pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas de los bueyes de los animales de los porteros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir por completo pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente el versículo 15 y Saúl respondió los he traído de los amalecitos porque el pueblo mire ya ve que está haciendo la culpa al pueblo porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes y acá arribita en el 9 está diciendo pero Saúl primero y el pueblo perdonaron y acá Saúl hermano está echándole la culpa al pueblo pero el pueblo porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios pero lo demás destruimos por completo dijo entonces Samuel a Saúl espera déjame declarar que lo que el Señor me dijo anoche y él le dijo habla y Samuel dijo no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió de raíz sobre Israel y el Señor te envió una misión por eso te dije en el versículo 1 está atento a las palabras del Señor pero no me hiciste caso el Señor te envió una misión para que fueras y te dijo ve y destruye por completo a los pecadores los de la malecita si lucha contra ellos hasta que se han exterminado porque pues no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín y hiciste lo mal ante los ojos del Señor entonces Saúl dijo a Samuel yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión mi hermano a la cual el Señor me envió él fue a la según dice que está diciendo todavía que fue a la misión que el Señor lo mandó pero por qué trajo a Agar si el Señor le dijo mátalo por completo y fui a la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agar pero el Señor no te dijo las instrucciones que trajeras a Agar ni al rey de Amalé y he destruido por completo las famalecitas y si esta es la orden a medias más el pueblo tomó el botín y las ovejas ayer está echando la culpa al pueblo más el pueblo tomó el botín las ovejas y bueyes lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificios al Señor Dios en Ligar y ya usted sabe ahí está lo que leímos cuando empezamos la predicación que tremendo hermanos Dios nos dice bien claramente en su palabra mi hijo no hagas esto mi hijo no hagas aquello mi hijo no vaya para allá mi hijo mire no esto no lo otro nos da instrucciones en la palabra hermano pero muchas veces uno hermano porque está en esta carne porque está uno todavía no está uno glorificado porque todavía no tiene área porque todavía no no es perfecto porque todavía no es un vaso hermano con rajaduras porque todavía no está batallando con la carne etcétera etcétera comete uno algo de lo que el Señor específicamente le dice en su palabra a uno que no haga uno y ahí va uno hermano como aquel niño que dice no lo haga y va y lo hace y tú hermano cualquiera que sea el motivo la circunstancia el pecado la falta el hombre cae o la mujer cae pero en vez de hermano de ser una persona sincera con el Señor hermano y decirle si Señor el pecado contra el cielo contra ti como dijo el hijo pero digo ya no soy digno de ese llamado tu hijo hazme a que sea uno de tus jornaleros señor en vez de hermano de reconocer el pecado le echamos la culpa a mayor humor queremos sacarnos del problema hermano diciendo no fue la serpiente no fue la mujer no fue tu culpa Abraham no fue la culpa del pueblo no fue la culpa de esto fue la culpa del otro ¿sabía que hermano aún las leyes de la tierra cuando usted le echa mentiras al juez nos va mal? cuando uno hermano comete una infracción sea la que sea del policía y lo llevan al juez y el juez le dice un lado tal día tal hora lo paró un policía porque usted iba a 95 por hora ¿es cierto o no es cierto? no señor señor juez y uno con el traductal a un lado díjale que no que no es cierto que yo iba como a 65 pero aquí el policía me está diciendo que usted iba a 95 no, no, no bueno pues ¿cómo se declara? ¿yulti o no cantes? no ¿yulti? el castigo hermano porque el juez le cayó mal que uno estuviera de mentiroso cuando ellos tienen todas las pruebas para hermano decir que si hubo 1.95 delante de Dios hermano todos 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 estamos desnudos no tenemos hermano para donde escondernos con Dios no podemos juzgar jugar cuando las cosas pasan hermano no crean que a Dios lo agarramos desprevenido ¿cómo fue que mi hijo? ¿cómo fue que mi hija? ¿cómo? Dios sabe el pasado presente y futuro Dios sabe hermano que somos vasos con rajadura Dios sabe que hermano estamos expuestos a cometer errores Dios sabe hermano que estamos expuestos aún a caer pero la palabra dice que el que se arrepiente el que confiera su pecado y se aparta alcanza misericordia porque Dios es un Dios de oportunidades porque Dios es un Dios restaurador el problema es cuando queremos esconder el pecado cuando queremos hermano echarle la culpa a terceras personas ahí es donde ya hermano al Señor ya no le agrada aún le digo ni a los jueces de la tierra ¿por qué mejor hermano? como le digo a Dios no lo sorprende que usted o que yo hermano cometamos un error un pecado etcétera etcétera Dios sabe hermano que estamos hechos de un material pecaminoso Dios sabe que estamos batallando con áreas Dios sabe hermano que somos hechos de un material inflable Él sabe que en nuestro cuerpo está el germen del pecado hermano Él sabe como le digo hermano que podemos caer pero que esas caídas pero que esas errores nos sirvan para que en el futuro ya no lo volvamos a hacer y aprendamos la lección pero si andamos echando en la culpa medio mundo y hermano diciendo que yo no fui que el otro que fue el que vino entonces hermano nos puede caer juicio a Dios porque no nos arrepentimos por eso la cena de la santa cena es tan importante venir a ponerse a cuenta hermano y hacer unos nuevos hermano votos con el Señor yo he terminado si gusta hermano inclinar su rostro adiós adiós